Vamos a ver si somos meridianamente claros en lo que queremos explicar y se entiende por parte de todo el mundo. Queremos emplear el sentido común en nuestras valoraciones, sobre todo porque está basado en la experiencia, en hechos que ya han sucedido y en cuestiones suficientemente probadas y demostradas con papeles, informes y noticias, promesas y otras cuestiones. Así es que nos vamos a la visita del presidente, visita que agradecemos. Estaba programada desde anterior al cierre del Corte Inglés, anteriormente al cierre del Corte Inglés. Entonces, hay que reconocerle y le reconocemos desde Linares primero que cualquier otro político probablemente, o a él mismo lo dijo en la comparecencia que tuvo en el ayuntamiento, que inauguraron de aquella manera. No nos parece para nada bien la inauguración del ayuntamiento porque vinieron a eso, pero entraron por la gatera. Las puertas, como he dicho en alguna ocasión, las puertas no las abrieron de par en par. Si de todas formas no iban a dejar pasar a nadie, no había problemas de pandemia, ¿no? De hecho, había suficiente dispositivo policial como para que los ladradores no se aproximaran en exceso, que a los que han estimado que les ladraban, al final, al final, han sido sus propios perros los que le han mordido la yugular. Unos ladran, pero los propios son los que luego te muerden la yugular. Lo digo para que lo sepa la señora Issa. Bueno, ya lo saben, propias carnes. Bien, este hombre, agradecemos que venga y no suspenda, dado que el clima no era el más idóneo, el más apetecible, para un político como el natural. Y se le plantean una serie de cuestiones que son las que viene a reiterar. Bien, la conclusión de la visita del señor Moreno, de nuestro presidente, y digo nuestro presidente, Andaluz, porque aquí desde la objetividad no vamos con la visceralidad ni nada de eso. No necesitamos visceralidades, ni rencores, ni odio a nadie, de verdad que no, ni ideológicos, y procuramos que de los otros tampoco para vivir meridianamente felices o tranquilos. Solo palabras, había una rumba que se titulaba así, palabras, solo palabras. Seguimos escuchando palabras, solo palabras. Se le plantea al presidente una serie de cuestiones, de proyectos, de realizaciones y de compromisos que lo que tenía que ser un examen de selectividad, la ha convertido en un examen de parvulito. Un examen de guardería. El nivel de exigencia se le ha rebajado a la Junta de una manera tan sospechosa y lo que más nos sorprende es la condescendencia con que eso se admite por parte de determinados colectivos que respetamos, pero que no compartimos. Si os fijáis, el presidente habla sobre la cesión de Santana. ¿Os acordáis cuando vino hace dos años, dos años y pico? ¿Os acordáis? Tuvo una entrevista, aquí lo puso con la plataforma. Todos a una por Linares. Y dice, todos a una por Linares valora la reunión con Moreno porque se pasa de los desprecios al compromiso. Bien. No solamente hay que escuchar las cosas como suenan, bien sonantes. Hay cosas que hay que escucharlas con los oídos, con las orejas, no con los oídos, con las orejas de escuchar. Bueno, el presidente viene y dice, y se compromete a tres, cuatro cosas. Que, por cierto, ya en el discurso del alcalde, si veis, el alcalde A, que la otra menudo discurso dio después, el alcalde SAC, y el otro, el alcalde B, se está justificando ahora, que dice que de manera, por necesidad, inmediatez lo que han dicho, que como habréis visto, no se dice cuándo, ni cómo, porque todavía no tienen estudiado cómo, sino que a partir de esta semana, ahora que viene, se van a sentar para ver cómo ceden Santana. Eso no es el compromiso, el compromiso era a ver cuándo se hace, y además lo pone luego aquí también, que es que somos esclavos de nuestras palabras, en política, pero ya ni eso, porque nadie la recuerda y nadie, aquí no se comete ninguna tropelía si se dice una cosa, y luego su contraria, al cabo de un año, da una semana, lo que sea. Da igual, lamentablemente, ese es el problema, y por eso la clase política tenemos lo que tenemos. Y hay ese criterio sobre nosotros, vamos a meternos todos y que se salve quien pueda. Ese nivel de compromiso de Santana, que sí, que nos vamos a sentar, que sí, que nos lo vamos a ceder. Pues nos ha dicho, y ha pasado dos años y pico ya desde que vino, ¿no? Debería de haber dicho ya algo, ¿no? No, no, que os vayan a sentar, se van a sentar para ver lo que... Eso, y con eso nos conformamos, porque dice que va a dar seis millones de euros, además, para que arreglemos eso. Necesitamos seis millones de euros durante quince años, todos los años, para poner en solfa todo eso que es Santana, que es de la Junta de Andalucía. A nadie se le olvide que es la Junta de Andalucía. Y que Santana, verdaderamente, ahora el alcalde al principio no, al principio decía que era de la Junta de Andalucía, ahora sí se ha dado cuenta de la necesidad de tener Santana en manos del ayuntamiento. Pero no porque queramos, quiero que lo sepáis, ahora que está la gente un poco más pendiente de esto. Lo de Santana, para el ayuntamiento, es un marrón que nos echamos, sí, marrón. Un problemón que nos echamos encima nuestro, de nuestra espalda, de nuestro consistorio. Pero estamos obligados. ¿Sabéis por qué? Porque la Junta de Andalucía hay una pandilla de inútiles, sigue habiendo una pandilla de inútiles los mismos que estaban antes. Aunque hayan cambiado los collares, los cánidos son los mismos. Con el respeto a esa especie de cuadrúpeda mamífera cálidos. Quiero decir que, como no son capaces de solucionar los problemas de Santana, como nos duele y nos afecta a Linares que necesitamos, ese espacio industrial. Porque, entre otras cosas, se han gastado veintitantos millones, bastantes, no veintipocos, bastantes, ahora ya con ese ramal que nunca llega y que siempre se acumula ahí y que sigue siendo, es la segunda promesa del presidente Moreno Bonilla. Y, otra vez, nos prometen el ramal, que ya los del PSOE lo prometieron en varios ejercicios presupuestarios y en varias, muchas promesas posteriores y muchas visitas. Y si no, ustedes que son del gremio periodístico, pues que alguien coja y sume las visitas que ha tenido el ramal ferroviario desde el PSOE. Porque yo ya tengo contadas hasta las treviasas. De las veces que he ido como alcalde, y hace dos años que no lo soy, dos años y medio que no lo soy. En fin, quiero decir que, muchas visitas. Entonces, eso no se nos puede vender como si fuera un logro, que no nos podemos tragar eso. Y vuelvo a lo de Santana. Si es que si nosotros, que somos los dolientes, los que nos escuecen nuestro pueblo, los que sabemos que tenemos que echarnos para adelante, los que tenemos, sabemos que tenemos, que lo que nosotros no hagamos no nos lo va a hacer nadie. Con tantas promesas que luego son incumplidas. Porque no te dicen ni cuándo. Y además no están en presupuesto. Esas cantidades que dijo el presidente, ¿dónde están? Porque por lo menos podrían decir, mira, vamos a hacer una modificación presupuestaria. Tal fecha para pasaros este dinero al ayuntamiento, ¿qué tal? Porque no están los presupuestos. Y todo lo que no está en unos presupuestos, ¿por qué no? Está planificado, no existe. Lo que pasa es que tienen que salir del paso los políticos. Lo podemos comprender. Pero no lo vamos a compartir desde Linares. Primero, no vamos a complacer a nadie. Nosotros somos fans de Linares. Y cuando se ha tratado de hacer estas cosas, las hemos dicho en el foro que han convocado el equipo de gobierno, pero es que el equipo de gobierno sigue rindiendo pleitesía a los suyos. Y los trata con un guante tan blanco, tan, 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 con tanto tacto, que es que le han rebajado el nivel de exigencia. ¿No veis que no se habla de Puerto Seco? Digo, ¿qué viene? ¿A cedernos la Santana? ¿Con qué? ¿Con seis mil? Pero si se gastan dos millones de euros mínimo, ¿cuántos tienen de presupuesto la Junta de Andalucía para mantener el recinto de Santana al año? Ha tenido dos millones, dos millones y pico, sí, porque, en fin, ahora lo rebajaron. Claro que lo rebajaron. Pero Santana lo que queremos precisamente es coger, yo por lo menos como lo tenía pensado un servidor de ustedes, la valla abajo, polígono industrial normal, al carajo la comunidad que pagan los que hay allí, que al final le sale tanto la comunidad que le pagan a la Junta de Andalucía, como los precios por metro que pagan de alquiler de naves. Los que han querido comprar, no han podido comprar. Porque eso lo llevan funcionarios. Por eso nos queremos echar el marrón. Desde hace muchos años, ¿eh? O sea, que si viene hace una semana el presidente, dice, oye, que sí, que os lo vamos a dar. Menudo. Le hacemos palmas y decimos, este es mi héroe. No, nosotros no tenemos ese tipo de héroes. No, no, no. Pero nosotros, el que, y no es heroicidad, es la persona que le podamos decir, ahora sí se ha cumplido, es cuando alguien llegue de tomar esto. Y además, ahora ves qué condiciones. Hombre, que somos mayorcitos. ¿En qué condiciones viene la cesión de Santana? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que eso no es así, vale, que lo hacemos y ya está. No, no, que ahora ya, y yo entiendo que el alcalde lleva año y medio y que lo puedan dar, pero no, ya, algunos ya no nos engañan, porque nos han estado engañando mucho. O por qué rompo yo la baraja y me enfrento a los que me enfrento en el año, a partir del año 2011, 2012, 2013, cuando veo que es un pego, un timo, un fraude, una estafa. y lo que considero un crimen comunitario con una ciudad. El plan Linares Futuro que no se cumple, que no se empieza a cumplir, que todo el mundo empieza a olvidarse. Y veo lo que pasa en Santana. Y si queréis, algún día entramos en detalle, porque esas cosas no se dicen normalmente. Entramos en detalle de la nave de donde están los aerogeneradores estos, los molinillos de viento, los aerogeneradores eólicos, ¿no? La empresa esa. O la de CAF, lo que ha pasado con la nave de CAF, o lo que ha pasado con la de COVA Sur y con todos los demás, o lo que ha pasado entre JPG y Meca Control, que se fue un proyecto porque no fueron capaces de solucionar ahí una cuestión, ¿no? Claro, ¿sabéis por qué? Porque los que están en la agencia IDEA no la escuecen, no es su pueblo, tiene su nómina asegurada a final de mes. ¿Os creéis que dos o tres funcionarios pueden llevar los destinos de Linares y ese recinto con la falta que nos hace? Es que la gente no sabe esas cosas. Pero yo llevo diciéndolas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Poner oído a quien os diga la verdad y se entregue y dice lo que dice. Yo no quiero ya ni que me votéis, que me da igual, quiero decir. Pero que no seamos más tontos. Y que no nos creamos todas las milongas que nos dicen. Por favor, tenéis un poquito de capacidad de análisis y yo entiendo que como se ignoran determinados datos y determinados que no se van a decir, los políticos no lo dicen, pero escuchad cuando alguien los diga, por favor, escuchad. Ciudadanía General. Por eso, el otro día en una reunión proponíamos desde Linares I un calendario de movilizaciones, que somos conscientes que ahora mismo con la pandemia no se pueden hacer determinadas cosas. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo en esos proyectos que se reivindican. Ahora vamos a que nos conformamos con que trasladen, santen gracia e idioma a la escuela de peritos y que metan allí, unifiquen allí las sedes judiciales de Linares, que hay en Linares. Eso que empleo crea. Si lo mismo hasta cuando saquen la obra concurso se queda uno de Valladolid con ella. Quiero decir que eso no es que genere empleo y lo de Santana no es una cosa que puede ser importante y lo del Ramás pues que es importante para Santana porque todas las cosas si eso no es así y no se le saca provecho a Santana ¿para qué se ha gastado la Junta de Andalucía 26, 27, 28 millones de euros que va a ser lo que va a salir del ramal ferroviario? No se ha pensado nadie esto porque no lo dicen los que lo saben. Sería bueno pero que no es ninguna perita en dulce ni es ningún regalito ni una dádiva que no sé qué que es que no nos queda más remedio que gestionar nosotros Santana echárnoslo encima de nuestra espalda municipal el consistorio pues porque ahí la tenéis si la prueba es desde el año 11 que se cierra 2011 han pasado 10 años o estamos ya en el año 10 de cierre bueno no ya en febrero en febrero ya se firma se firmó en el 2011 14 de febrero o sea que fijaros lo que queda para cumplir en una década el deterioro no ha ido a más al contrario los que están allí los empresarios que hay allí tienen cantidad de problemas enormes entonces pues tenemos que gestionarlo porque estamos cerca y nos duele a nosotros ese es el tema así es que que nadie venga diciendo como si eso fuese que es que nos van a regalar que ni a 10 es papá noel ni son rayos magos ni el presidente ni los consejeros que puedan venir es que no nos queda más remedio y nos va a costar a nosotros si del presupuesto municipal porque por mucho que nos den será poco será muy poco en tres años lo que gastan de mantenimiento ya lo tienen amortizado y se han quitado el mochuelo si le estamos quitando un mochuelo y ni siquiera esos son capaces le estamos quitando un problemón a la junta asumiendo la responsabilidad de gestión de Santana y ni siquiera esos son capaces es que quiero que lo entendáis desde el otro lado quiero que la gente sepa exactamente que es lo que está pasando ya que nadie se lo explica con esta nitidez y si no es así yo estoy dispuesto a batirlo a discutirlo con el de la agencia con el delegado de no se que con el diputado de no se que con el parlamentario de no se que y con el consejero no se cuanto y con los políticos aquí para que las prisas por supuesto bueno pero es que eso como ya los tengo citado a debate nunca van a estar quiero decir que y luego pues nos parece una ofensa a nuestro pueblo de determinadas cuestiones por eso nosotros valoramos enormemente la movilización de los colectivos de los jóvenes nos ha encantado siempre que se haga teniendo absolutamente siendo escrupulosos con las normativas con las precauciones por la pandemia que en menudo momento estamos atravesando en ese sentido siempre que el más mínimo atismo de violencia sobre todo que no se dé pero que se condene y ni se favorezca y que todos seamos vigilantes de todo a mí me encantaba ver los jóvenes reivindicando diciendo mi pueblo mi pueblo mi pueblo quiero mi pueblo creo en mi pueblo claro claro que creemos en nuestro pueblo si no que hacemos aquí todavía y algunos no nos hemos oído que a lo mejor el mérito está en seguida hay mucho mérito en seguida aquí lo que pasa es que la humildad te impide tal pero pero aquí seguimos peleando porque creemos en nuestro pueblo y diciendo estas cosas a nuestro pueblo porque queremos que sepan que conozcan que para que puedan argumentar y argumentarse a sí mismos para saber por qué hacen las cosas eso es y lo que no vamos a estar dispuestos como partido político que esa es la razón de nuestra existencia de Linares I es que no le vamos a rendir pleitesía a ningún presidente ni a ningún político para mantener nuestros estatus nuestros cargos en una organización política no lo vamos a hacer en esos compromisos ya habéis visto que viene lo que viene del presidente que ha dicho por eso palabras solo palabras decía la rumba y ahora claro veis que no aparece para nada el puerto seco pero vamos a ver que de pronto no hemos olvidado de un proyecto que se ha trabajado durante 15 años que la junta tiene ahí propiedades y no se habla del puerto que de pronto desaparece la exigencia el puerto seco habiéndole echado al puerto seco de antes que era cuarenta y tanto cincuenta millones de euros hace nada poca facha este no que es el nodo principal de entrada a Andalucía donde se bifurcan los ramales Andalucía Oriental y Occidental y a este no que está contemplado en el plan de infraestructura nacional como un paso importante la estación Linares Baeza que es que no sabemos ni lo que tenemos a esta altura y eso se abandona teníamos el proyecto pionero porque en su momento en el 2011 en aquella fecha viendo lo que estaba pasando con Santana hicimos un planteamiento de diversificación económica y los proyectos iban en una línea la logística por la ubicación estratégica de Linares geográficamente hablando comunicaciones intermodalidad ferrocarril y autovía por lo tanto la logística los transportes que era clave por eso la diputación conseguí siendo alcalde traerme aquí unas jornadas que hacían en Jaén que le tuve que suplicar yo hasta al señor Reyes a ese que ahora habla de esto que le cierra en el corte inglés unas dos semanas después de que que se están justificando a lo mejor tenéis que haber estado antes allí en Madrid ¿no? en la sede central o donde sea ¿no? antes de que ocurriera o ahora que vais a impedir una decisión empresarial ¿cómo lo hacéis? ¿qué vais a hacer? ¿qué queréis? ¿justificaros? no hombre se va uno allí se pone en las puertas por lo menos que escuchen a tu pueblo que somos los que lo representamos o a tu provincia bien por eso digo que aquí no se ha peleado por eso y cuando le digo mojasopa al presidente de la diputación y secretario general del PSOE es porque lo has visto en todas las exposiciones de aceite maravilloso producto de aquí que hay que difundir pero también aquí hay proyectos para que esta provincia no sea monodependiente de un cultivo estando en medio siempre hemos dicho es que es de paso es que Jaén es una provincia de paso pues por eso pues es menuda oportunidad para la logística para el transporte para ser un nodo de distribución a toda Andalucía si somos la puerta de Andalucía en ese sentido ferroviariamente hablando por eso digo que había un montón de cosas por las que luchar y que ponerlas aquí porque no se ponen y la ciberseguridad que era la otra vertiente y las renovables las renovables tuvieron un parón porque como a nivel de Madrid pasó lo que pasó y hay mucha inoperancia también en otros estamentos en otros gobiernos de de mayor escalafón no escalafón sino de de otra eh estrato administrativo pues lo de las renovables que empezaron por eso vino lo de los aerogeneradores hubo una fábrica de placa en su momento y que también se fueron todo aquello se 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 abonó no solamente no se alentó sino que se desfenestró desde Sevilla que por eso me enfrenté a todo aquello y lo único que os digo es que si tenemos y teníamos diversificado la ciberseguridad con el metiéndonos la cabeza metiendo la cabeza en asuntos de futuro en temas de vanguardia tecnológica como era un centro de protección de infraestructuras críticas lo hemos perdido y si alguien quiere comprobarlo que se vaya al Boja del 2011 noviembre no sé si se ha fue en esa cuando se firma ese protocolo y se lo diría unos días después un centro de protección de infraestructuras críticas para Linares el primero de España por lo menos de estas latitudes había ya algún experimentillo allí en el País Vasco y Cataluña pero el primero iba a ser aquí nos lo han robado que sepáis no sé en qué polígono tecnológico de Málaga estará o de Sevilla no lo sé pero nos lo han robado por la cara porque el alcalde no pelea por eso y lo hemos llevado a pleno que sabéis que lo hemos llevado a pleno ha dicho no no que esto no pero esto qué que le tapáis y le quitáis las vergüenzas y luego le decís mi héroe esto estamos locos o qué pasa aquí otra cosa que se puede incluir que se debe incluir en esa petición que le han hecho para que aprueben seguro el examen le han dado las preguntas antes además que lo sepáis para poner una comparación el proyecto que pudiera venir a Santana una vez en manos del ayuntamiento debería gozar de un tratamiento especial ya que hemos perdido ese plan Linares Futuro esa toda esa dádivas que nos parecía que nos tenían que dar que era una compensación por perder dos mil puestos de trabajo ya que no viene una itis por cierto el presidente tampoco habló de itis cuando vino si habló de itis claro el presidente como va a decir mira os han engañado los de Madrid o hemos engañado los de Sevilla también a Linares y a toda la provincia de Jaén claro eso no lo va a decir pues no lo ponen en la boca si las cosas ya no es lo que se dice si las cosas ya hay que averiguarlas para entender la clase política lo que no se dice y todo lo que pudiera venir una vez cedido eso cuando sea que no lo sabemos pues debería gozar de un trato especial como aquello de la la nacional cuarta cuando en su momento hubo un programa de la nacional cuarta quiero decir o sea que ahora nos unimos los alcaldes de esta zona de la comarca estupendo en su momento no estuvieron donde tenía que estar pero bueno bien si lo que se haga me parece muy bien pero entonces cuando cuando habla el equipo de gobierno de lealtad que lealtad Linares primero somos leales a nuestro pueblo a nuestra gente porque somos ladradores también porque ladramos y nos sentimos muy orgullosos de eso y muy orgullosos de los que ladran también considero que que es impresentable en todos los lugares lo hay si lo sabré yo pero bueno pero es una ciudad de gente trabajadora de gente que lo merece todo y que no nos vamos a dejar llevar por cuatro que hay ganapiros como hay en todos los lugares del mundo pero eso no va a justificar un tratamiento la falta de talante y un tratamiento y respetuoso a nuestra gente que pelea por lo suyo vale y respetuoso y respetuoso y respetuoso y respetuoso Gracias.